Tengo un telescopio, tú debes saber Tengo un telescopio, tú debes saber Todas las estrellas para hacerte ver Todas las estrellas para hacerte ver Yo soy Cachalita, nada vanidosa Yo soy Cachalita, nada vanidosa No seré tan linda, pero soy sabrosa No seré tan linda, pero soy sabrosa Mirácto Kazácti, tú surís angiña Mirácto Kazácti, tú surís angiña Mirácto Pizácti, kaparís angiña Mirácto Pizácti, kaparís angiña Andante chisca man, sarulia niñata Andante chisca man, sarulia niñata Cailari moldewa, tinkulia niñata Cailari moldewa, tinkulia niñata Eres exigente, picarai milla Eres exigente, picarai milla Pides de maneje como a carretilla Pides de maneje como a carretilla Tú que me decías que eras presidente Tú que me decías que eras presidente Pero habías sido más bello que gente Pero habías sido más bello que gente Estas son las coplas del nuevo milenio No son groserías, son de mucho ingenio Estas son las coplas del nuevo milenio No son groserías, son de mucho ingenio Las coplas del nuevo milenio Estas son las coplas del nuevo mordel Chichurikurinki Asegatawantaki Chichurikurinki Alintatakimuy Hinchachikuanki Alintatakimuy Hinchachikuanki Lorosengkai kita Hinchachikuanki Lorosengkai kita Hinchachikuanki Mi compadre yo Dosentes de encanto Mi compadre yo Dosentes de encanto El esta de danza Yo les doy de canto El esta de danza Yo les doy de canto Esa copla suena Ya muy repetida Esa copla suena Ya muy repetida Tu no me aguantas Ni la desvestida Tu no me aguantas Ni la desvestida Chisimos voeneyipi Hu kunchakas rani Chisimos voeneyipi Hu kunchakas rani Kuskitu ya igima Ya igu iku sas rani Kuskitu ya igu ima Ya igu iku sas rani Amamos hu kunchu Hu kunchakas rani Amamos hu kunchu Hu kunchu Hu kunchakas rani Manahatinkichu Hu kunchasolitu Manahatinkichu Hu kunchasolitu Estas son las coplas Del nuevo milenio No son groserías Son de mucho ingenio Estas son las coplas Del nuevo milenio No son groserías Son de mucho ingenio Música Ya me has cantado Me has insultado Ya me has cantado Me has insultado Sin quitar la vista De mi arrugado Sin quitar la vista De mi arrugado Ayer te habías ido Hasta el cholajatu Ayer te habías ido Hasta el cholajatu A ver si funciona Tu chuzulagatu A ver si funciona Tu chuzulagatu Pero palomita ganta chunigimang Ganjata punichu manahor hoy gimang Yana sombreritu bukachalinita Yana sombreritu bukachalinita Manahati huachchuchuchuchuchilenita Manahati huachchuchuchuchuchilenita Me estás insultando y subestimando Me estás insultando y subestimando Cuidado tus ojos los esté volcando Disimuladito me estás abrazando Disimuladito me estás abrazando Con tu otra manito te estás avanzando Con tu otra manito te estás avanzando Estas son las coplas del nuevo milenio No son groserías son de mucho ingenio Estas son las coplas del nuevo milenio No son groserías son de mucho ingenio Angina chucani carbón cargasmío Angina chucani carbón cargasmío Sapaquilla guanyo, buka barbasmío Sapaquilla guanyo, buka barbasmío Llama y cunca zapa, buju y cuma zapa Llama y cunca zapa, buju y cuma zapa Oso y cunca zapa, buju y cunca zapa Uy, te has enojado y largas tu jeta Uy, te has enojado y largas tu jeta Yo solo quería limpiar la escopeta Yo solo quería limpiar la escopeta Tienes mucha plata y eres un negrero Tienes mucha plata y eres un negrero Pero en tu casa eres un cordero Pero en tu casa eres un cordero Hina pisca pujum, tutu san kisina Hina pisca pujum, tutu san kisina Repaita llocsi mull, muna san kisina Repaita llocsi mull, muna san kisina Cosa hizo masuna, alista camusay Cosa hizo masuna, alista camusay Locsi mull, muna san kisina 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 Estas son las coplas del nuevo milenio No son groserías, son de mucho ingenio Locsi mull, muna san kisina 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 Muna san kisina